El Oboto decía que aquel templo aún existía en sus tiempos, aunque cuando lo visitó ya sólo quedaban las ruinas del mismo. Al parecer fue destruido por Jerjes en el año 479 a.C., fue una de las grandes joyas arquitectónicas de Mesopotamia. Le dieron el complejo nombre de Temenalti, que significa la casa en donde se funden la tierra y el cielo. Se encontraba en el centro de Babilonia. Era el templo del dios Marduk y la mayoría de los arqueólogos ahí creen que se trata de la auténtica torre de Babel de la que habla la Biblia. En su primer libro de historia, El Oboto se refiere así a este prodigio del pasado cuya construcción datamos en una antigüedad similar a la de algunas pirámides egipcias. El templo es cuadrado y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En medio de él se ve fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y uno de espesor. Sobre ésta se elevaba otra segunda torre, después una tercera y así sucesivamente hasta llegar al número 8. Gracias a estos datos suministrados por el historiador clásico deducimos que aquella edificación medía nada menos que 92 metros de altura. Bajo esta perspectiva, la torre de Babel sería un zigurat, un tipo de construcción gracias a la cual identificamos a Mesopotamia, el país que mezcló a finales del cuarto milenio antes de Cristo entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, aproximadamente en donde hoy se encuentra Irak. Eran estalonadas y su base circular o cuadrada, son el equivalente de las pirámides egipcias, estaban construidas a base de ladrillo, su tamaño poco tenía que envidiar a aquellas, se consideraban representaciones de la montaña primordial del mundo o alegorías del universo, cumplían como templo que era una función ritual, también energética, pues a ellas acudía el rey para reponer energías. En todo caso, los figurats venían a ser algo así como centros de poder mágico, el lugar en donde los dioses entraban en contacto con los hombres. Son muchas las expediciones que desde el siglo XVI han procurado identificar en la antigua Mesopotamia la torre de Babel. Varios figurats fueron candidatos. A mediados del siglo XIX un equipo francés enviado por el gobierno galope inó los restos de todas aquellas construcciones. Identificaron al siglo XVI cerca de Babilonia como la mítica torre bíblica. Posteriores investigaciones arqueológicas destronaron a la torre de Borsipa y situaron el lugar de la legendaria confusión de lenguas que cita la Biblia en la misma Babilonia. La Ekemenanti es de origen desconocido. Quizás pudiera tener más de tres o cuatro milenios de antigüedad. Se sabe, eso sí, que fue restaurada en tiempos de Nabopolazar, el fundador de la dinastía que aldea en el siglo VII a.C. Una inscripción de aquel tiempo dice lo siguiente. Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la Ekemenanti hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. Otra inscripción de los tiempos de Nabucodonosor dice que la cima de la torre tenía ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, estaba adornada del color del cielo para dar la impresión de que el edificio se perdía en el azul infinito. Otra inscripción atribuida a los tiempos de Nabucodonosor da las gracias a todos los pueblos de numerosas naciones que obligué a trabajar. Probablemente en su edificación participaron esclavos de diferentes lugares lo que pudo haber originado la leyenda bíblica de la confusión de lenguas. Aquello, en cambio, no provocó que la obra no se consumara y debió ser impresionante. Se elevaba, como decíamos, más de 90 metros y lo hacía sobre una fabulosa plaza taprezo ideal de casi 500 metros de lado decorada con terraplenes de plantas y vegetales. Pese a todo y pese a que las apuestas identifican a la torre de Babel con la construcción que presentamos, las hipótesis permanecen en plena ebullición. Algunos investigadores creen que se trataba de otros figuras de la zona mesopotámica. Los hay quienes la buscan en los lugares más distantes a lo largo de toda Europa. Sin embargo, la enigmática y mítica torre parece ser realmente la que forma en los 85 millones de ladrillos que se utilizaron para erigir la etenelante. La casa en donde se fundían el cielo y la tierra.